Este es un lago artificial pequeño, entran 3 pulgadas de agua en invierno, una pulgada y media en pleno verano. Aquí vemos como se puede hacer para que el agua suba a la parte más alta a través de una rueda Pelton y un tubo de 2 pulgadas. La rueda Pelton, su función es tirar un alternador, el cual llevará la corriente a una batería y de la batería habrá un inversor, el cual alimentará una motobomba de un cuarto de caballo y así poder subir el agua sin ningún costo, de una forma ecológica. Esta es la parte 1, luego sacaremos la parte 2 y las que sean necesarias hasta el funcionamiento total del agua. La idea es llevarla 120 metros de subida, vemos como trabaja la rueda perfectamente, esta es una selección fácil para cualquier cinta. Gracias por ver el video.